Corazón intulso Vete de mi lado, en verdad te digo No te puedo amar, déjame en mi mundo Ya no me tortures, déjame que viva Mi felicidad, mi felicidad Tres amores nunca vayan plena dicha En el caso nuestro, donde sobreestad Hoy por ello mi alma quiere que te vaya No le traigas dudas, hoy que quiere paz Si hay dos corazones que se están queriendo Déjalo que sueñe, es mejor así Para que interviene, busco otro cariño Que tal vez lo encuentren para ser feliz Corazón intulso Corazón intulso Vete de mi lado, en verdad te digo No te puedo amar, déjame en mi mundo Ya no me tortures, déjame que viva Mi felicidad, mi felicidad Tres amores nunca vayan plena dicha En el caso nuestro, donde sobreestad En el caso nuestro, donde sobreestad Hoy por ello mi alma quiere que te vayas No le traigas, no le traigas No le traigas dudas, hoy que quiere paz Si hay dos corazones que se están queriendo Déjalo que sueñe, es mejor así Para que interviene, busco otro cariño Que tal vez lo encuentren para ser feliz Corazón Corazón intruso 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 Gracias por ver el video.